Pero aquí no hay, ni habrá. Pero especialmente lo digo en este momento, cuando estamos dejando atrás, bueno, la campaña electoral y las elecciones del 26 de septiembre, que la burguesía sigue diciendo que la ganaron, bueno, está bien, sigan ganando así, pues, sigan ganando así. Nosotros las ganamos, solo que tenemos que hacernos la crítica de siempre y la autocrítica, ¿verdad? Y sobre todo aquellos lugares donde perdimos. Porque nosotros ganamos en todo el país, pero en algunos lugares perdimos. Y en algunos lugares perdimos feo. En Zulia perdimos feo. En Táchira. En Anzuategui fue una gran sorpresa. Perdimos feo. En Sucre. No perdimos, pero nos empataron, un Estado que es muy nuestro. Entonces, ahí tenemos, y en otros lugares, en otros municipios o circuitos, etc. Estamos en eso, la autocrítica. Ahora, ¿quién puede dudarlo? No perdamos ni tiempo en eso, no vamos a seguir discutiendo. Nadie pierda tiempo en discutirle a un escuálido si ganaron ellos, ganamos nosotros. Si ellos quieren decir o seguir diciendo que ganaron, allá ellos, pues. ¿Está bien? Nosotros, ahí está. Los resultados hablan por sí solos. Pero, con la crítica respectiva. Ahora, sobre todo en estos momentos, yo lo digo en las líneas de Chávez. ¿Ve? Porque cuando los escuálidos dicen que ellos ganaron, eso viene con un venenito, además. No, Chávez no va a poder. El socialismo fracasó. Nos necesita a nosotros. Tiene que hacer un acuerdo con la, con la, con la, con el Fede Cámara, y con Secomercio, y no sé qué más. No hay acuerdo con ustedes, burgueses. No hay. No hay acuerdo. No hay pacto. No hay. No hay. En Venezuela hay dos grandes, dos grandes no, dos polos. Dos polos. Y el nuestro cada día debe ser más grande. Y debe consolidarse como el polo hegemónico, el gran polo patriótico. Y el otro polo es la alianza de todos esos grupitos, todo ese archipiélago lleno de odio, de miseria humana, de ambiciones, de engañadores, de mentiras y de todo. Bueno, ese es el polo de la farsa, de la mentira, de la antipatria.